Hola gente, ¿qué tal? Aquí un nuevo tipo de teorías. Bueno, realmente no, ya había hecho una antes, pero no, pero la gente me acusaba de plagio, así que voy a escribir una propia y que se me ocurrió. ¿Qué hubiese pasado si Jasper tenía una perla y la traía a su casa? Bueno, suponiendo que en realidad Jasper a ser la mejor Jasper de su generación, se le ha dado un rango muy alto y ha obtenido una perla. Una perla naranja con la gama de colores naranja amarilla y con una gema y con su gema en la nariz. Muy bien, como en la historia original, Jasper estaría superada en número contra Steven, Garnet, Amatista y Perla. Y entonces, de los escombros, encuentra a su perla de confianza. Y al tener confianza le pide, funcionémonos. Y ya que la perla estaba hecha por obedecerle, aunque a la perla le hubiese agradado o no, tenía que hacerlo. Y se habrían fusionado. Ahora, no creo que haya sido una fusión tan desastrosa, gigante o algo así. ¿Por qué? Pues porque las perlas no son tan poderosas como una lápiz lazuli. Y porque considerando que sea su perla, imagínate, es una posición suya, la habría tratado, tendría hasta cierto punto cariño por ella, supongo. Así que se habrían transformado ahora. Considerando que es una fusión de una perla y un cuarzo, un Jasper, tendría lógica que tuviese una apariencia, repito, apariencia, poder no, apariencia similar a la de cuarzo arcoiris, pero naranja. O tal vez la de un ópalo, pero color naranja, obviamente. En eso, se enfrentaría Garnet contra esta fusión. Y visto que Garnet como fusión está casi ligeramente superior a Jasper, y ahora que está enfrentándose a una fusión, esa fusión habría ganado. Mientras estaban peleando, Amatista y Perla se fusionan para formar a Ópalo. En esta la pelea estaría mucho más equilibrada, porque ya hemos visto que Ópalo es más poderosa que Garnet. Ahora, Ópalo es poderosa, pues es la fusión de un cuarzo y una perla, pero un cuarzo efectuoso. Mientras que por otro lado la fusión de Jasper tiene un cuarzo perfecto, pero una perla sin entrenamiento. Así que la pelea estaría muy equilibrada. Entonces, saldría de las escombros Lápiz Lázuli, y al ver que Steven está en peligro, decide cobrarle el favor, y tumba, sube las aguas de Ciudad Playa, agarra a la fusión de Jasper y la manda muy lejos. Y hasta aquí esta primera parte. ¿Qué ocurrirá en la segunda parte? ¿Qué hará Jasper en fusión? ¿Se encontrará con Peridot? Puedes descubrirlo en la siguiente parte. ¡Chau, chau!